Hola tía, ¿qué tal? ¿Tú muy bien? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Hace calor? Estoy aquí en el balcón trabajando un poco ¿Todo bien? Muy bien, un poco de pena ahora porque mis mejores amigos se van Bueno, algunos días se han ido y mañana se va Fernando, por ejemplo y se va tres semanas de Taiwán a bailar y luego tiene un contrato en Gojito y está a dos horas de país y Andrea está en Colombia Ogele y Nith están en Francia Catherine y Shou y Nith están en Holanda haciendo un proyecto y luego van a estar allí en India que no hay que ser un vestido de cinco euros Berlín está lleno de gente Berlín Berlín y de muebles y de muebles Gracias.